Bienvenidos a Sex Entre Tres, el botón más caliente del internet. Es bien sabido que la circuncisión es un tema para algunos religioso, para otros evidentemente cultural y para muchos otros un tema de salud, aunque es muy raro, hay hombres que llegan a sufrir de infección y cuando están en una edad bebés y están creciendo, hay muchas madres que por ignorancia no hacen que el bebé, no le pelan el pene al bebé y la capucha del pene se pega, termina como soldándose y crea una cantidad de infecciones y hasta llega el punto donde los niños no pueden orinar porque todo el prepucio queda pegado allí. Pero hoy vamos a hablar del tema, es porque al parecer una persona que no quiero nombrar, pero la estoy viendo. Tiene material nuevo. Tiene material nuevo y al parecer el tipo viene sin capucha. Señores, esto es Sex Entre Tres y hoy vamos a hablar de los circuncisos. Hi, Ori. ¿Cómo estás tú? Bien. Te veo alegre, te veo que como casi que te muerde las orejas. Radiante, está radiante. Estoy radiante. Estoy apoteósica. Dios. Apoteósica. Cuéntanos, nos decías tras cámaras que al parecer habías tenido la experiencia de conocer un pene sin capucha. Guau. ¿Qué tal? No, no sé. Dímelo tú. La higiene echa hombre, ¿ah? Dios. No sé. Bueno, te voy a decir que, o sea, en diferenciar al hombre que tiene el prepucio, al hombre que no tiene prepucio, vi que tiene una mayor cantidad de higiene y quería tocar aquí el tema y que nuestros oyentes nos digan. Ya, 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 porque nos estás poniendo en mal al 95% de los hombres que no somos circuncisos. ¿Qué es para ti higiene de un hombre? Bueno, o sea, porque es que al menos que la cantidad de hombres que tú hayas tenido antes de este circunciso hayan sido puros hombres, llámese, llámese mendigos en Latinoamérica. Que a todos le olía eso, a mí, a mí, a mí, a mí. No, no, no. Me está dejando mal y tampoco, porque si no voy mañana y me corto esa baña. Dios santo. No, bueno, lo que quiero decir es que tiene un mayor nivel de que ustedes, ay, ya, bueno, ya te delataste, también dijiste que tenía el... Tiene el cuerito. Sí, tenía el cuerito. Ya, 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 yo tengo el cuerito, pero yo tengo algo que decir porque el mío no está... No está completo. No está el cuerito como todo. No está como Dios me lo colocó porque tuve un incidente. Ay, Dios mío. Explicaré luego. Ah, ok. Bueno, las personas que tienen el prepucio, obviamente, tienen que tener un nivel más alto de pulcritud porque ellos deben, como tú dijiste, tal cual como los niños, deben realizar mucha higiene, deben retraer el prepucio hacia atrás, lavarlo bien, limpiarlo bien, porque si no... Pero retraerlo hasta dos veces. No, hasta dos, tres veces. Porque no, tres veces ya es paja. No, no, no. No, que tal, dos, tres veces. Eso es como cuando van con el lindón y se lo sacuden. Exacto. Dos veces y lo limpias con una toallita húmeda, por favor. Ajá. Entonces, bueno, el que tiene el prepucio, veo que tiene una pulcritud más, como que más rápida. Y me imagino que esa cabeza le brilla. Le brilla. Como si estuviera cada vez tuviera cera. Sigue explicando. Bueno, no, lo que quería saber era que nos dijera la audiencia. Quería saber lo que nos iba a explicar porque ya... Estaba súper delatada. Ya te llevaste a la boca un pene sin prepucio. Ahora explica. Ahora explica. Y con prepucio. Pero al mismo tiempo. Bueno. No te voy a decir. Bueno, lo que quería saber era que eso influía... Ajá, es diferente, vale, es diferente. Sí, y que si eso influía en las relaciones sexuales. ¿Qué piensas tú? ¿El prepucio o no prepucio influye en...? Bueno, yo te voy a hablar de mi caso. En el claser sexual. De mi caso particular. A mí me encanta cuando la chica está jugando, está haciéndome el sexo oral y qué sé yo, y está jugando y con la mano hace que la piel del prepucio suba y baje. Además de que, tengo entendido, según lo que se lee en internet, que el hombre que ya no tiene prepucio, que es circunciso, la parte del glande ya deja de tener un poco de... pierde un poco de sensibilidad. ¿Por qué? Claro, tiene roce con el pantalón, roce con el interior durante todos los años de su vida, porque seguramente a las personas cuando hacen la circuncisión es cuando son muy niños, son bebés recién nacidos o, por algún tema de higiene, ya más crecidos o adultos. Pero ese roce del glande con la tela del pantalón hace que el glande pierda un poquito de sensibilidad. cuando uno tiene una erección, cuando le están haciendo una... ¿Qué pasa? Yo no puedo ser serio. Cuando te están despertando. No, no, cuando se lo están llevando a la boca y le están haciendo el dos al niño. Coño, uno siente esa sensación de que coño... De que está creciendo, se está tirando. Porque esa parte, al estar cubierta del prepucio, siempre está como resguardada. Es verdad. Qué tierno suena. Es verdad, déjase. Suena tierno. El mío es muy tierno, tú lo puedes agarrar, acuiciar, darle cariño. Tiene su tela, lo arropa, lo desarropa, arropa, lo desarropa. Es correcto. Si es verdad lo que tú dices, si uno no tiene una buena higiene, pero yo creo que es normal. Tanto el pene como la vagina. Si no tienes una buena higiene, va a oler mal, va a tener mal aspecto. Pero yo creo que cuando uno va al tacto, al menos que coño, fue en el metro de Caracas, ahí en el metro, pam, pam, y pégate a la esquina, dale. Pero de resto, si tú vas a tener relaciones sexuales, tú vas, te bañas, te acicalas, te echas cremita, te lo pules, te haces cepillo. Pero ese influye en el desempeño sexual, era mi pregunta. Tú leíste que eso como que pierde sensibilidad. El grande pierde un poco de sensibilidad. No, te estoy diciendo que el tipo no sienta, pero sí pierde un poquito de la sensibilidad. ¿Cómo es la relación sexual con el prepucio o sin el prepucio? Yo nada más te puedo hablar con el prepucio porque no. ¿Por qué lo tienes? El mío es el prepucio. El prepucio es la tela que tiene el pene, que lo cubre, y él tiene un frenillo. Así como el frenillo de la lengua, el prepucio tiene un frenillo. Tienes el aquí, trataste de enseñarlo, pero tienes que elevar un poco más para que veamos esa... ¿Ah, sí? ¿Ya va aquí? Abre tú, que tú lo tienes mejor. Entonces, el prepucio tiene un frenillo, al igual que el frenillo de la lengua. ¿Qué sucede? Por lo menos, ¿qué me pasó a mí ya grande, 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 con una pareja que yo tenía un día? Estábamos jugueteando y yo estaba así, estábamos en un hotel y estábamos en posición del perrito. Ok. Y entonces yo estaba así como que te lo metes, no te lo metes, jugando, te lo metes, y esa coño madre se ha echado para atrás. ¡Wow! Dios. Y yo lo que sentí fue todo lo... Y de retroceso. Tú sabes, cuando agarro un blue jingle, así... Así sonó. Así sentí. No, no sonó, pero sentí. Y la vaina, sangre y sangre, porque evidentemente estaba erecto y estaba... Los cuerpos carnosos estaban llenos de sangre. Bota muchísima sangre la piel del pene. ¡Qué susto! El dolor, fue un dolor bastante intenso, bastante incómodo. No, yo ya había apagado el hotel. Yo le seguí echando bola. La vaina era un sangrero y una vaina, pero ajá, ¿qué íbamos a hacer? Hombre herido, pero siguiendo la guerra. No, el dolor estaba allí intenso, pero bueno, estábamos adrenalínicos. O sea, que la adrenalina te hace... cualquier cosa superas. Y acuérdate que toda la sangre en ese momento la tenías ahí. En la cabeza. Por eso. En la que brilla. Pero sí pasé como unos tres o cuatro días después que estaba... No, me lo podía tocar. Delicadito, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Mi prepucio, sí. Él existe, la ropa completamente en la cabeza del machete, del glande, lo que le llamarían el casco alemán. El forro de él. El casco alemán. Pero si tú agarras tus manos, Ivory, aprietas y lo bajas completo, todo el cuero completo baja porque ya el frenillo no existe porque me lo desgarraron. Explicación científica, señores, para decirles que me habían desvirgado como a los veintipico de años. ¿Qué tal? Bueno, nosotros supimos, ¿te acuerdas, Carolina? Lo del adulto que ibas a decir. Sí, sí, sí. Qué increíble, ¿verdad? Después de adulto fue que él lo operaron. Ajá. Y él decía que tenía que dormir separado de su esposa por más de una semana porque eso no se podía parar. Si se paraba, perdía la sufriría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el glande, la operación en sí es que estiran el glande, lo cortan y lo cosen debajo del glande. No, perdón, estiran el prepucio, cortan y lo cosen debajo del glande. Entonces, imagínate tú, si llegas a tener una erección, se te va a dar su punto. Lo único que te voy a decir. Queda así como los perros, los perros esos peludos que los bañan y todo. No, no, no. Y que tienes que tener, cuando lo agarras, aunque sea con el glande, el prepucio, cuando lo agarras. Tú lo agarras fuerte, ¿viste? Pero es una mujer de temperamento. Más suave cuando lo agarras. Controladora. Pa' ver, pa' ver, suave, suave. Agárame, pa' ver, Javier, agárame. Cuando lo agarras, aquí, el prepucio de Jorgen llega hasta abajo, no tiene freno. El prepucio normal tiene freno. Porque tú lo estás explicando. Y el que no tiene freno, tú tienes que saber bien a dónde vas a llegar. Porque te baja y te sube y te baja y te sube pa' dónde. Coño, no lees más porque aquí puede haber... Mira, ya sé que... No lees más porque aquí puede haber un crempad. Yo no sé si con Jorgen tengo que hacer así. Generó fuerte. Ay, bueno, es que yo le tengo que hacer así. Bueno, vale. En conclusión... En conclusión... ¿Con prepucio o sin prepucio? No sé. Ahora me encanta ese pellejito. Ajá. Te encanta. Pero tampoco te cierra las posibilidades. No, no, no. No puedes cerrar a la... No, no, no. Porque entonces... Nos quitas la posibilidad de poder tener algo contigo al 95% de los hombres. Imagínate, tú ahorita que empiezan todos estos hombres a mandarse a quitar el pellejo. Que es eso, por favor. No lo hagan. No lo vayan a hacer porque después de adulto... No, imagínate tú... ¿Será que se metió en un convento para hacerlo así? Yo le voy a decir una vaina, yo no me quito nada, yo le recojo el ruedo. Le recojo el ruedo y le agarro ahí. Y que yo recorro para ti y suelto el ruedo otra vez. Me hago, me hago, mira, me hago un ruedo marinero. Recoge el ruedo como al colegio y ya cuando vas pasando el grado ya te das cuenta que el pantalón tienes que bajar un poquito más el ruedo porque... Porque ya no se estira completo. Ya no se estira completo. Tú como que estás con mucho chugardad ahí. Tú le vas a tener su chugardad. ¿Qué te parece? A mí me preocupa que la maestra casi este tema no lo... Yo me imagino que... ¿Cómo es la vaina contigo? No, porque no tenía experiencia con una persona que tenga la circuncisión. ¿No? No, todos tienen su churito. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Déjenme aquí abajo en los comentarios, señores. ¿Quién no tiene la circuncisión y quiere decir... Mira, yo creo que no sé si... Para que la maestra analice si se puede o no se puede. Para tener esa experiencia. Yo creo que ella es la que va a hacer que toditos se operen para... Para dar... Yo te doy la clase para que tú veas. Para ver, señores. Bueno, vale. Entonces, nada, señores. Eso sí. Con prepucio o sin prepucio, la higiene es lo más importante, por favor. Páñense, señores. No pueden irse al champú y que le den dos al niño con esa vaina con sabor a sardina con queso rallado. Dios mío. Oliendo a míao. No, no, no. Dios mío de paso. Bueno, a míao. Tú me tienes preocupado porque tú me has hablado varias veces y dices... Ese pipío oliendo a míao. Tú de verdad que has estado con puro carajo que viven en la calle, esos que viven debajo de los puentes. No se bañan. No vale. No, no, no. O los tipos sufren de incontinencia y se orinan encima. También. ¿No? Bueno, señores, esto fue sex entre tres, ¿vale? Jura, vale. Ya sabemos entonces que no tiene ningún tema. Seguimos en la misma. O se lo corta, se recoge el ruedo o se lo lava. Bye, bye. No se lo lava. Mira. Casi siempre se lo callita. ¿Viste? Ya apareció. ¿Cómo es? Y Riana. ¿Cómo es eso que tú has probado? Eso más de uno. Tú sabes, yo diante ahorita no. Todos los días tienen cueritos. Todos. Todos. No tenía la oportunidad de tener ni uno. No tenía la oportunidad de tener ni uno. No tenía la oportunidad de estar ni uno. No tenía algo.